Una mañana como la de hoy, mate de por medio, y muchas largas noches de reuniones, desde hace ocho años, analizábamos las necesidades de nuestro pueblo. Escuchábamos con oídos muy atentos lo que el pueblo demandaba, y la prioridad era la necesidad habitacional. Juntos, dirigentes, colaboradores y nuestros habitantes, logramos un cambio, reactivamos la economía local a través de la construcción de viviendas con diferentes planes, brindamos herramientas para acceder a una vivienda propia. Hubo planes, llave en mano, kit de materiales, con aportes municipales, provinciales y hoy nacionales. Este plan, más la gestión y las acciones de gobierno local desde Colonia Viñó, desde Buenos Aires, no descansaron ni descansan, para continuar beneficiando a las familias que aún no cuentan con este beneficio. Pero no lo hacemos solos, sino con el esfuerzo de cada adjudicatario que pagando su cuota en término, ayuda con su esfuerzo a que nuevas familias puedan sentirse tan felices como cada uno de los que hoy recibirán su nuevo hogar. Las viviendas que hoy estamos inaugurando corresponden al Plan Nacional de Vivienda de Promoción de Vivienda Social, modalidad por administración y como nos decía recién, arquitecta Claudia Gorgherino, cuenta con 55 metros cuadrados emplazadas en un lote de terreno de aproximadamente cada uno de 350 metros cuadrados. Según el proyecto de obra, está evaluado en 4.820.000 pesos, de los cuales un 15% debía aportar el municipio y el 85% el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Quiero en este momento agradecer a cada uno de quienes hicieron posible este logro. a los funcionarios locales, provinciales y nacionales, a mis colegas diputados que hasta el día de hoy me siguen acompañando en los pedidos, a los operarios, empleados municipales, proveedores, abogado, arquitecta, a mi secretario de Gobierno, Héctor Bertoluzzi, que se perdió muchos descansos, como lo hacemos la mayoría de nosotros, para supervisar o proveer materiales, y a quienes confiaron en rellenar también una declaración jurada para solicitar una vivienda digna. A cada uno, un especial gracias. La vivienda es el seno de una familia. Allí nuestros hijos nacen, crecen y se educan. Es el espacio donde nos reunimos en torno a la mesa, para alimentar el cuerpo, pero también el alma. Donde regresamos cada día para abrazar y descansar. Lugar donde reina la tolerancia, el respeto, el amor por cada integrante de este cálido hogar. Así, pero en mayor magnitud, es nuestra sociedad. Busquemos espacios de encuentro, de diálogo, de integración, en un marco de diversidad y armonía. Queridas familias, agradezcan a Dios por esta gran bendición, por salir de la precariedad. Ya no habrá noches frías, noches y días húmedos. Cuando comience a llover, no correrán muebles ni pensarán en el poco espacio o pagar un alquilar. Desde hoy su vida será hermosamente distinta. Todo esfuerzo y sacrificio será para algo propio. Dedíquense entonces a disfrutarlos. ¿Sabían que en Viñón 18 familias ya tienen una mejor calidad de vida? Hoy 5 familias más ingresan a su nuevo hogar. La emoción es saber de la necesidad de una vivienda y el esfuerzo que demanda poder pagarla y poder lograr ser propietarios de la misma. Ya se encuentran aprobados 4 solicitudes del Plan Vivienda Semilla del Programa Provincial y con los recursos de las cuotas cobradas en 2018 y 2019, daremos comienzo esta semana a 4 viviendas más. Llegaremos así a un total de 31 viviendas en 8 años. Es una verdadera satisfacción contar con estos resultados. cuando la comunidad gestionó unida y plasmó un verdadero camino mancomunado entre el gobierno local, provincial y nacional. Celebremos este gran logro que es de todos. Felicitaciones familias. Nuestro corazón rebalsa de felicidad. Los queremos mucho. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.